Que todo sea por el día de nuestro folclore, por nuestras costumbres y tradiciones, y ahora, cantando está esta estrechita linda. La gente de Cicuemí, la gente de Onocora, y arriba Perú, beso. ¡Oye, Yuchi! ¡Vamos, se me panza! ¡Así, así, así! ¡Mai, mera, mamá! ¡Mai, mera! La gente de Cicuemí, la gente. Amante que hay que llenar Dame los papás, no hay cosa que Manta a los papás, no hay peso que Dame los papás, no hay cosa que Manta a los papás, no hay peso que Esta canción con cariño Para todas las madrecitas lindas de todo el Perú Madre, si hay una sola, no se compara con ninguna Te lo dije a Leonardo y que yo salgo Ay mamita linda, como te quiero, como te extraño Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Perú Ahí está mi gente de Puerto Maldonado Levanten las patitas, arriba La gente de 21 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!